Lo que fue y será noticia nacional e internacional y en donde MBM Televisión ha sido testigo es la Academia de Básquetbol Indígena de México, que con pocos recursos ganaron el campeonato del cuarto festival mundial de minibásquetbol en Argentina. Pero lo admirable de estos niños es que ganaron todos los partidos aunque jugaran sin zapatos. Ahora resulta que todos se quieren acomodar la corbata de decir que gracias a ellos los niños ganaron. Hacer una buena causa no es para restregarse en la cara y decir lo que hiciste por ellos. Cuando la caridad es dar sin afectarse a sí mismo y sin esperar nada a cambio. A los que vergüenza les debería dar es a la selección mexicana que con todos los recursos y reflectores no han logrado nada. Este es el claro ejemplo del negocio en el deporte más taquillero de todo el país. Aunque no tengan resultados, bien que se les paga por no hacer nada. A los que también les debería dar vergüenza son a los diputados de Oaxaca, que por no hacer nada y al terminar los trabajos de esta legislatura, recibirán 350 mil pesos. La diputada local Margarita García García dice que no sabe nada de este bono, sin embargo detalló que debería darse de acuerdo a la labor legislativa de cada diputado. Desconozco, la verdad, a mí no me han dicho cuánto, yo no he hecho tampoco ninguna petición de que quiero 350 o que quiero más. Se me hace la verdad algo que los diputados, pues todos han gozado de eso, ¿no? Se me cae a la cara de vergüenza por tus comentarios, ñoño. Mientras algunos hacen de la vista gorda, el diputado perfecto Mesín Asquero dice que este bono es porque desde el inicio de este año se les descuenta un porcentaje, nada más de sus 42 mil pesos que ganan mensualmente. Esto fue un acuerdo interno, mutuo, que eso es lo que se va a entregar al vino. No, se necesita mucho más para detener a este pollo. Esto es no tener vergüenza, ganan mucho y ni trabajan y todavía se van con las bolsas llenas. Pero como se va a notar, mejor ponemos los 10 y nos llevamos 20. Ahora, por pura pena, nos vamos con el Festival del Mole de Caderas en Guajuapan de León, donde por séptimo año consecutivo se realizó la matanza de chivos. Es que no me gusta mucho. Es inútil. Dios le da pan al que no tiene dientes. Resulta que hay que sentirnos orgullosos cuando los diputados decidieron agregar este mole a la Feria de los Siete Moles, en vez de darle prioridad a la rehabilitación del hospital psiquiátrico. En la vida hay cosas que no nos gustan, sin embargo tenemos que cumplir. Tradición que ha sobrevivido desde hace más de 100 años, mientras Guajuapan de León y Tehuacán Puebla se disputan su originalidad y la historia del surgimiento del mole de caderas. ¿Estás hablando, solucuas? Mientras se ponen de acuerdo, vamos a probar el mole de caderas. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el Tejolo te lo presenta para MVM Televisión. Ya sé, tú querías una licuadora y te dieron un molcajete. ¡No!